¡Hola! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Woshoa. Woshoa. Vamos a hablar de Woshoa. Joke. Le digo un chiste sobre un niño que se comió un pie con sus propias manos. El poder de Joshua se neutraliza. ¡No! ¡Ese chiste es demasiado sucio! Ok. Yo no sabía que es el chiste sucio. Yo solo lo conté. Es el chiste sucio. Es un chiste sucio porque él es como un jabón. ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un jabón! Es price enough a pizza. Está grabando una pizza. Tocar. Lo alcanzaste. Él se encogió y no quiso que lo tocara. ¡Yok! ¡Tweet! Le das asco. Ah, shit. También me decimos en mierda. Joshua algo. A ver, está algo de ese. Eh, si mal, le digo un chiste que se durmió en el cielo. Un niño que durmió en el cielo. El poder de Joshua ha sido neutralizado. No, ese chiste es demasiado sucio. Yes. 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 Qué asco lo que me estás tirando. El amigo de Joshua es un pequeño pajarito. Ya me di cuenta, wey. Otro chiste. Le cuentas un chiste sobre un niño que estaba jugando en un... lodoso jardín de flores. El poder de Joshua ha sido neutralizado. Ah, pero eso es Joshua de Wash. Es... 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 Es Josue, pero... Pero... Joshua? No sé. No se puede. ¡Au! ¡Esta es una buena opción, güey! Aparentemente. Clean, Yoshua. Le preguntas a Yoshua cómo limpiar. Y salta alrededor contento. A ver, limpio significa... Verde significa limpio. O sea, verde te cura. ¡Sí! ¿Te agarré o no? ¿Te agarré, güey? No. ¿No lo alcanzaste? Oh, shit. Ya puedes darle, merci. Pero si lo de clean me va a curar. Ajá. Este, solamente necesito que los desecencian... ¡Ah, puta, pendejo! Entonces, ¿qué le importa? ¡Adiós! ¡Merci! Espera. ¡Adiós! Marcela. ¡Merci! Ajá, ¿entendés? ¡Come on! ¡Vamos, hermana! ¡Ah, es un deseo, güey! ¡To me a fucking wish! ¿Qué es esto que pedo? ¿Se ve que mi hermana? Sí, ve a las estrellas de verdad. Al evento, algún día. ¡Oh, wounds! ¡Es tan dulce, sweetheart! Ve a través del telescopio. Sí, güey. ¡Oh, my gosh! ¡Check the wall! ¿Este? ¿Este? ¿Aquí? 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 Ah... Fijo hacia arriba, güey. ¿Aquí? ¡Oh, yes! ¿Qué es esto? Esto parece un sauna, güey ¿Qué es esto? Más parece un pantano, diría yo True death, brú Bueno, las escrituras Viejas aparecen Cubriando este muro Solamente puedes Solamente puedes adivinar algunas palabras La guerra de los humanos Y los monstruos ¿Por qué los humanos atacaron? A ver, Whitey ¿Por qué los humanos atacaron? Aparentemente Que no tienen nada Que tener Los humanos son Increíblemente fuertes Tomarían el alma de muchos Tomarían el alma Casi todos los monstruos Solamente para igualar Para igualar el poder de una simple alma humana Wow Por eso me dijeron Pero los humanos tienen Una habilidad Irónicamente es La fuerza de su alma Es el poder Ese poder Permite que Algo así Les permite Persistir Afuera de su Cuerpo humano Incluso después de la muerte El alma puede sobrevivir El alma puede sobrevivir Fuera del cuerpo Por eso existen Los fantasmas Puede ser Madre, les puedo John Si un monstruo De derrotar a un humano Puede tomar su alma Un monstruo con El alma de un humano Ah, eso es lo que no me quiso decir El libro Un monstruo con el alma de un humano Una bestia horrible Para Se puede Inimaginar Es una instrucción De una criatura extraña Con algo muy Wow, tembló esta mierda Con algo muy Uncómodo Algo que se siente incómodo Acerca de eso Y el dibujo ¡Órale! ¡Oh! ¡Maldito, John! ¡Oh, se puede! ¡Adiós! ¡Wait, si quieren regresar! ¡Puede! ¡Oh, s***! ¡No, s***! ¡En serio! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Run! ¡F***, run, b***! Creo que Creo que No estoy en No tengo oportunidad De enfrentarme Contra esa cosa, ¿verdad? ¿Y si me pego? ¿Qué pasa? ¿El daño? No quiero descubrir ¿Qué me hace? ¡Oh, s***! ¡Ah, no! ¡Ah, f***! ¡Ah, f***! ¡Sí! ¡Oh, man! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Eso fue mi culpa, otro! ¡Uh! ¡F***! ¡Eso es tu! ¡Eso es tu bueno, güey! ¡Pinche! ¡Vas, vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Yes! Me sigue siguiendo ¿Ah, sí? ¡F***! Oculto Oculto No sé dónde estoy Estoy quieto ¡Oh, f***! ¡Dine! Men ¡Dine es más guapa En el fanart Que aquí ¿Ves? ¡Ah! ¡No! ¡Yes! ¡Meno! ¡Matar a otro pisado! ¡No! ¡No! ¡No lo agarró! ¡No lo agarró! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Qué que lo había matado! Yo iba a decir como ¡Oh! ¡Lo mataste, perra! ¡Hitera! ¡De esta querida! ¿Qué pasó? ¡Ah, ese fue que levantó! Y luego lo bajó, ¿eh? ¡Viste eso! ¡Odine me! ¡Dine! ¡Dioooood! ¡No, que me voy a lavar la cara otra vez! ¡Oh, Dios! Creo que voy a decir que soy yo No, eres desafortunado Sí, pues Si estuvieras Si hubieras estado parado Un poquito Hasta la izquierda No te preocupes ¡Yo! ¡No te preocupes, güey! Si estoy seguro Que la vas a ver A ver A huevos Que sí ¡Puta madre! ¡Puf! ¡Ah, la verga, güey! ¿Qué es esto? Este chiste Ha estado aquí Hace mucho tiempo Un cristal Ha crecido En el Este que se ha estado Hace mucho tiempo Aquí, cabrón Que fue que le ha crecido Un cristal Cristal mágico Al alrededor Está trabado En la mesa A ver que cuente Esta flor No manches, güey Obvio O sea, fucking Me veo ¡Squeak, squeak, squeak! ¡Squeak, squeak, squeak! No hay de mouse Mind No hay de uno Se vende que algún día El 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 ratón Podría algún día Extraer el queso De ese cristal mágico Místico Se llene de Terminación ¡Oh, fuck! Este es el sol Vamos a terminar En 10 más No aguanto los minutos Ok Este ¿Qué es esto? Ah, aquí está Atravesanz Estoy pensando acerca De tener Un negocio De telescopio Exacto Y normalmente 50 mil dineros Sirven para este Telescopio Supremamente Este Este Es El telescopio Premium Pero Ya que te conozco Puedes usarlo Por gratis Gratis ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Usar el telescopio ¿A huevos, güey? ¿Gratis? Ok Ah Tiring 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 Yo te acabo enterado La pantela rosa De un cabo, güey Ok Ok Ah ¿Qué a ver ya está viendo? Todo es rojo ¿A huevos? Entonces ¿Por qué? Es un Telescopio Que se mira raro Sí, güey Porque El cielo Es como Pero ya Mira para adelante ¿Para dónde? Para acá ¿Para acá? ¡Ah! Me me echó el ojo ¡Ah! ¡Qué funny guy! O sea, la caja Sí ¿Qué tengo en la caja? No tengo nada Tiene sentido Que no tenga nada Porque la verdad Es que casi me muevan Un par de veces ¿Qué es esto? Un Cebolla Es una estrella ¿La puedo tocar? No Una estrella No Tampoco Otra puedes comer No la puedes matar Sí, la puedes matar Pero es difícil ¿Eres una estrella? Tal vez Sí Ah Sí Sí Entonces Nos vemos en el siguiente episodio Ah, huevos Ahí Este Vamos a ver Oh Vamos a venir a hablar con él Después en el siguiente episodio Ok Y este Se la cuidan Este episodio quedó corto Y los otros episodios han sido largos Así que es un pequeño balance Adiós Adiós Cuídense Adiós 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 Gracias por ver el video.